En la ciudad de Reynosa Alfonso estaba en su casa, corriendo llega Fortino Acabo de ver hermano, a David y a Seferino Andaban en la parranda, David Peña y Seferino En una cantina estaban, tomando copas de vino Alfonso le dice a Vega, cuando estaban frente a frente Vengo a arreglarse, Perino, lo que tenemos pendiente Se salieron a la calle, y sus pistolas sacaron Seferino cayó herido, varias balas le pegaron En eso salió David, con su pistola en la mano De diez certeros balazos, le quitó la vida a Cano A Monterrey al herido, lo llevan en aeroplano Y al cementerio llevaron, el cuerpo de Alfonso Cano En chino y general bravo, la gente es muy vengativa El valiente que otro mata, siempre paga con su vida Sonido, kién chino, como ya está Paso Pirate y Mar Swift Adaryl belobo Quien ten הם Quien seus tiempos Llevare